Hola amigos de Youtube, simplemente voy a daros un consejo porque últimamente estoy viendo muchas personas que están padeciendo en consulta acudir muchas personas con problemas digestivos y quiero hablaros de la col, entre sus muchísimas propiedades la col tiene un papel fundamental en la reparación de problemas digestivos e incluso se ha demostrado que en personas que padecen úlceras de estómago tienden a disminuir o a mejorarlas el procedimiento es muy sencillo, coger la col, lavarla bien y hacer un licuado, ese licuado se debe de tomar durante 7 días seguidos en ayunas y en personas que padecen úlceras se ha demostrado que de 15 a 20 días empezamos a notar mejoras así que si estáis padeciendo algún tipo de molestia o sentís digestiones pesadas y problemas digestivos probad este remedio natural que es muy sencillo y a la vez muy efectivo nos vemos en un próximo vídeo, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!